Eh tú, ¿sabías que la Universidad Pública de Navarra está elaborando un plan de participación? ¿Crees que la universidad es solo venir a clase y estudiar? Aquí existen multitud de actividades que complementan la formación académica. Para ello, en la UBNA estamos elaborando un plan de participación estudiantil. Por eso necesitamos tu colaboración para rellenar un cuestionario. Te llevará menos de 10 minutos. Recogeremos toda la información con la que realizaremos un plan adecuado para la vida universitaria y los intereses del alumnado. ¿Te interesa? Entra en mi Aulario y entérate de todo. ¡Participa!